¿Dios se puede hacer hombre? Sí, y aquí te explicamos el por qué. Cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, lo que esperábamos que sucediera es que le dijera Yahweh, o Adonai, o alguno de sus nombres. Pero en vez de usar un nombre, lo que usa es esta expresión. Y respondió Elohim a Moshe, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Pero, ¿qué significa yo soy el que soy? En hebreo esto es, Y por supuesto, no traduce yo soy el que soy. Esa expresión es mucho más sublime. La palabra EYE es la forma futura del verbo ser o estar. Y también traduce tener, convertirse en algo. La palabra ACHER traduce confirmar, aprobar, autorizar. EYE, ACHER, EYE es una expresión de la gloria del creador del universo. De esta manera podemos traducir esta frase así. Él se puede hacer como Él quiera hacerse. Él se convierte en lo que quiera convertirse. Esa es la razón por la cual no le dio un solo nombre a Moshe. Porque Él quería que Moshe y el pueblo de Israel entendieran que su grandeza no está limitada a una sola manifestación, sino a una pluralidad de manifestaciones en un único Dios. La manifestación más gloriosa de Dios encierra multitud de profecías. Esta es el que Él habitaría en medio de su pueblo. La promesa que Él habitaría en medio de nosotros se hizo visible, pues la manifestación de su poder de salvación habitó entre nosotros. Yeshua, la salvación de Israel, el nombre sobre todo el hombre, el nombre más afamado. Yeshua, el alto y sublime, la manifestación que trajo libertad a los suyos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua es Yahvé, para gloria de Elohim Padre.